¡Hey! Buenas gente de mi canal, acá me agarraron limpiando el cajón, este, el cajón de la moto, que lo voy a pintar del mismo color que la moto para que haga juego, porque yo soy así muy fino y muy estético. Bueno, y así quedó la tablita que me preparé para las salidas, tanto con la moto como con la bicicleta. Le pasé tres o cuatro veces aceite con la servilleta hasta que dejó de chupar. Y ahora vamos a pintar el cajón de color negro para que combine con la moto. Bueno, y otra cosa que me compré, porque ahora vienen, van a empezar a venir los calores y no en todos lados se puede prender fuego. Y para no estar dependiendo del fuego, de leña o de un lugar que no sea peligroso prender fuego, me compré cuatro más de estos. Muy bien, después de limpiarlo con detergente, con nafta, ahora la pintura. Pintando la última parte. Bueno, ahora en cuanto se seque la pintura, vamos a poner el cajón sobre la moto. Para evitar que se mueva, lo voy a agarrar con precintos, pero, pero, le voy a poner esta cámara de moto. Lo voy a poner doble, en tres o cuatro partes, para que el cajón asiente sobre la goma y haga de amortiguador y los precintos no se aflojen. Porque si no, el material duro de cajón contra el material duro de hierro, se afloja. Entonces vamos a poner esta goma y listo. Así que voy a cortar unas tiras para poner. En primer lugar, Voilà esta goma y listo. Bueno, creo que hay esta habitación. Bueno, le falta un poco de goma en algunos lados. Gracias por ver el video. Y ahora los precintos van de nos parezca. Uno de acá, y otro acá al lado. Otro nos pondría, vamos a poner acá la goma. Y ahora ajustamos todo. Bueno, yo sé que a muchos les parecerá... Les parecerá muy cutre, pero bueno... Creo que nada más es envidia porque no se animan a salir o... No les dan permiso, que es peor. Bueno, no. Anímense a salir. Con lo poco que tengan. Así que bueno. Vamos a probar a ver qué pasa con esto y con las otras cosas que estoy haciendo. No. 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 No.